Dones y virtudes Dones del Espíritu Santo Entendimiento El don del entendimiento es llamado también inteligencia o discernimiento, y está estrechamente relacionada con la sabiduría. Mediante el don de entendimiento conocemos las cosas a los otros y llegamos nosotros a conocernos más profundamente, y así reconocer la hondura de nuestras limitaciones y miserias, lo cual nos vuelve más humildes y nos enseña a inclinarnos ante el insondable misterio de Dios y su creación. Nos enseña a relacionarnos unos con otros porque comprendemos que no somos mejores que los demás, apenas diferentes unos de otros. Virtudes del Espíritu Santo Esperanza Es la sensación de quien ve algo como posible de realizar según su deseo. Ella es motivadora de búsquedas, semejante a la fe. La esperanza también es una virtud teologal. Si la vida se limitara solo a lo que conocemos, todo no sería más que un gran vacío, una gran ilusión. La esperanza aliada de la fe, quien nos da certeza de que algo mayor nos espera al irnos de este mundo.